Se acerca ya la realización del Mundial de Fútbol Brasil 2014 y la Profeco alerta a todo el público regiomontano para que eviten ser víctimas de los fraudes cometidos por algunas empresas de viajes. Para evitar fraudes como los que se dieron en Alemania 2006, la Profeco alertó a los regiomontanos para no tener problemas con paquetes de viajes al Mundial de Brasil 2014. El delegado en el estado, Jorge Salazar, explicó que solamente dos empresas a nivel nacional, Mundomex y Nevada Tours, están autorizados para ofrecer boletos del Mundial. Para poder verificar la autenticidad de los boletos que están adquiriendo, se ha tenido la experiencia desagradable en otros mundiales que ha habido fraudes y lo que queremos es estar presentes como autoridad, como asociación de agencias de viajes para apoyar a la ciudadanía. Juan Carlos Rodríguez, presidente de la Asociación Nacional de Agencias de Viajes, explicó que las empresas autorizadas por FIFA ofrecen los paquetes a las agencias establecidas. Dejó claro que al comprar un paquete para los juegos, los boletos se deben entregar en México y no al llegar a Brasil para evitar algún engaño como sucedió en Alemania. Lo que viene siendo Nevada Tours y Mundomex son operadores mayoristas. Entonces, agencias de viajes, nosotros les compramos a ellos. ¿Cuáles pueden ser? Cualquiera de las que sea establecida en Nuevo León. Nomás lo que sí estamos viendo es que la gente en realidad pida folletería por escrito, cotización por escrito, con el respaldo de estas dos empresas. Los precios de los paquetes para viajar a Brasil y acudir a partidos de la Selección Mexicana o de otros equipos pueden ir desde los 8 hasta los 40 mil dólares. Hasta el momento, cerca de mil regiomontanos han comenzado a tramitar algún paquete para estar presentes en Brasil a partir del mes de junio. Luis Beza, Noticieros Televisa. Y ya está. Gracias por ver el video